Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Lady Ana Gómez. Bendiciones. Recordé un proceso de salud que tuvo mi bebé, mi hija mayor, en el cual estuvo en un tratamiento muy fuerte y no podía comer bien. Y yo le informé esto a sus doctores. Ellos me dijeron, no podemos indicarle ningún estimulante. Incluso para ella están contraindicados. Son muy peligrosos. Aunque no me explicaron cuáles eran las consecuencias de que ella consumiera algún estimulante o algún anabólico para su apetito, nunca comprendí, pero lo seguí al pie de la letra. Porque el problema de su salud era muy serio y creo que ya les he comentado en otras ocasiones. Pero hasta ahora que vi un reportaje de la periodista dominicana Nuria Piera es que logro comprender el alto nivel de peligrosidad que tienen los medicamentos anabólicos, estimulantes de crecimiento, de apetito y un medicamento específicamente llamado diamine. Ella hizo una investigación periodística recientemente donde entrevistaba a víctimas que habían consumido o se le había puesto en su organismo este tipo de medicamentos. Y también algunos pediatras advertían de la alta peligrosidad que hay en usarlo y medicarlo. Y también advertía que cada vez más se ven padres acudiendo a los consultorios médicos solicitándole a los pediatras que por favor le apliquen algo para mejorar su rendimiento. Regularmente lo hacen padres hombres con sus hijos atletas que son, por ejemplo, deportistas del área del béisbol. Ella entrevistaba a algunas víctimas e hizo la advertencia de que ella hizo otra investigación periodística que también está disponible en su canal, donde hablaba de unos niños que murieron porque fueron medicados con un suplemento incluso que es animal, que le llaman caballito creo que fue, y unos niños pequeños que pertenecían a una liga del sur del país murieron. En esta ocasión ella entrevista a un joven que consumió la diamina y este joven dice que se quedó ciego después de haber comenzado a consumir esta para poder lograr mayor rendimiento en el béisbol. Otro paciente presentó problemas renales y es por esto que los médicos advierten que el uso de estimulantes de apetito, de anabólico, de estimulantes de crecimiento pueden detonar en enfermedades renales, hepáticas, pérdida de la vista, problemas cerebrales y si el paciente tiene algún familiar con problemas de diabetes, este puede ser un detonante y puede desarrollar una diabetes prematura. En esta entrevista se veían personas dializándose, se veían padres arrepentidos de haberle permitido a sus hijos medicarse con estimulantes y esteroides, se veía un joven ciego muy arrepentido de haber intentado lograr mayor rendimiento en el béisbol a través de un medicamento porque al paso del tiempo se fue quedando ciego. Hoy no es atleta y no puede trabajar por su falta de visión. Hay que tener mucho cuidado con esto, saber que la salud de nuestros hijos está por encima de todo, que no todo el dinero debemos ganarlo, que hay cosas que hay que dejarlas ir, hacer mucha conciencia y saber que no somos expertos, porque por ejemplo en mi caso yo crecí viendo que cuando un niño no comía bien decía, a este niño hay que comprarle un estimulante del apetito o que cuando un niño su crecimiento era como muy lento, los padres decían, hay que ponerle un medicamento para ayudarle en su crecimiento, cuando no tenían concentración también decían, vamos a ponerle un medicamento para que él mejore su capacidad mental, algo anabólico y esto no es correcto, está comprobado científicamente que hace daño y muchas prácticas que hemos repetido de generación en generación las hemos normalizado y la hemos concebido como correcta, buena y válida y cuando vamos a los profesionales de la salud descubrimos que no. Si no estás seguro de algo, no lo haga, por favor siempre consulta a tu médico, cuando un médico te sugiera algo así o un experto, busca segundas opiniones, no te encierren en que tuviste esto toda tu vida y a nadie le hizo daño porque estamos en una temporada donde cualquier cosa es peligrosa y hay que estar seguro de lo que hacemos, porque con la salud no podemos cometer errores. Se despide de ti, tu amiga y hermana Lidiana Gómez, bendiciones, disculpen los sonidos del ambiente, hasta luego.